En el marco de analizar el avance del proyecto del Parque Costanera y la definición sobre el sector de ruinas, esta semana el alcalde don Juan Payafil se trasladó hasta la capital regional de Temuco para reunirse con el Ceremi y el Servio, para analizar el avance de los proyectos y las problemáticas que se presentan. En esta oportunidad, la arquitecta de la Oficina de Proyectos Urbanos de Servio, la señorita Erta Zambuesa, mencionó que se realizó una reunión con la participación del municipio de Saavedra, el Ceremi y el Servio, para ver los avances de los proyectos Costanera. De igual manera, mencionó que principalmente es analizar las formas de avance y las problemáticas que ha presentado el proyecto. Se solicitó una reunión con la participación del municipio, Ceremi y Servio, para ver el avance del proyecto Costanera de Puerto Saavedra. Principalmente ver la forma de factibilizar el área de tuición de OP con respecto a la tuición misma. Bueno, el objetivo de la reunión era precisamente avanzar en las problemáticas que estaba presentando el proyecto, para acelerar las soluciones y cumplir también con las metas propuestas por este gobierno. Más tarde, don Juan Payafil, en conjunto con la dirigente de la Junta de Vecinos La Playa, el Capitán del Cuerpo de Bomberos de Puerto Saavedra y el Concejal Mario Yancaleo, se reunieron con el Ceremi de Desarrollo Social. Oportunidad en la que participaron de una reunión para ver los avances de los tres proyectos. Entre ellos, se analizaron la futura construcción de la plaza localizada para el sector de Maule, y los cuarteles de bomberos para Puerto Domínguez y Puerto Saavedra. El Ceremi de Desarrollo Social, Alejandro Blatmey, mencionó que se realizó una visita por parte del alcalde de la comuna, junto a sus funcionarios y dirigentes para analizar la cartera de proyectos. Bueno, nos ha visitado el alcalde de la comuna, junto al concejal Mario Yancaleo, dirigentes y funcionarios del municipio. Hemos revisado la cartera de proyectos, en particular tres específicos. El cuartel de bomberos de Puerto Saavedra, el cuartel de bomberos de Puerto Domínguez y la plaza localizada en el sector Maule. Hemos revisado en qué estado se encuentran, particularmente los cuarteles de bomberos ya están en la etapa de admisibilidad, así que por lo tanto nosotros vamos a trabajar sobre ello, en entregarles la calificación y la revisión de los proyectos a la brevedad, de modo que puedan ser prioridad del Consejo Regional y del Intendente para su aprobación, compromiso que él ha asumido también con el Cuerpo de Bomberos. Y respecto de la plaza, hemos revisado los antecedentes técnicos, arquitectónicos, cómo la plaza también contribuye al desarrollo urbanístico y arquitectónico de la comuna de Puerto Saavedra, entendiendo que ésta tiene una vocación turística por excelencia, y que la plaza tiene que además ser el punto focal en que los turistas se reúnen y encuentran en este espacio público una posibilidad también para el desarrollo de todas las actividades. El turismo tiene una vocación importante en Puerto Saavedra, el Intendente lo ha señalado como una de las prioridades de su gestión, estamos comprometidos con esta gestión y con este enfoque y esperamos resolver a la brevedad. Los plazos también a veces atentan contra, o la ansiedad de los plazos a veces atentan contra un buen desarrollo de un proyecto, pero hemos revisado cada uno de los detalles, en particular la posibilidad de incorporar también la pavimentación de las calles aledañas, porque no podría entenderse que una comuna con una profunda vocación turística como ésta no considere el hermosamiento del entorno. La señora Adriana Mena, presidenta de la Junta de Vecinos Número 3 de la Playa, explicó los puntos que se trataron en dicha reunión realizada, destacando la participación del alcalde. Bueno, ahora estuvimos en una reunión por el tema de la multicancha con el anfiteatro para la continuación de la plaza. Es bueno que él también se haga presente con los dirigentes para que salgan adelante los proyectos. Por su parte, don Mario Llancaleo agradeció la voluntad que ha tenido el Ceremi de Desarrollo Social, mencionando que se seguirán apoyando las iniciativas de la comuna. A ver, bueno, primero que nada agradecer la voluntad que ha tenido nuestro Ceremi de Desarrollo Social, don Alejandro Ruelamey, de recibirnos acá con nuestro alcalde, nuestro sector y dos dirigentes. Una, la señora Adriana, de la Junta de Vecinos Número 3 de la Playa, que ella venía específicamente por su proyecto de remodelación del sector de la cancha de Playa Amable, que va a ser, digamos, está diseñada con una multicancha, un anfiteatro y espacios, digamos, como plaza. La idea es que dentro de este poco tiempo, corto tiempo, los funcionarios de SEPLAN puedan hacer una revisión en conjunto con el mismo, digamos, este proyecto y darle más o menos el mismo diseño que va a tener el Parque Costanera. La idea es que el Parque Costanera termine, digamos, con una plaza, un anfiteatro de la misma calidad, digamos, y de la misma, mismo estilo de diseño. Y también acompañamos a los amigos de bomberos que están viendo los dos cuartos, Saavedra Alto y el otro del sector de Domínguez, en donde el Ceremi se ha comprometido de aquí a este viernes a sacarnos el RS. Eso quiere decir que le da, digamos, de alta acá el desarrollo social. Vuelve, digamos, a la Intendencia, donde el Intendente debiera hacer el mensaje, digamos, a este proyecto y pasar, digamos, a la mesa del Consejo Regional, donde también vamos a acompañar a los dirigentes para que puedan ser adjudicados. Lo que hemos estado viendo acá hoy día, una audiencia que he solicitado yo como concejal, la que me comprometí en el Consejo pasado, digamos, en Puerto Saber, y bueno, seguimos trabajando y apoyando a nuestros dirigentes en sus diferentes proyectos, así también como lo hacen el resto de los colegas en diferentes áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos dentro de la comuna. Oportunidad en la que el alcalde, don Juan Fallafil, mencionó que la reunión se realizó con la finalidad de analizar el avance de los proyectos. De igual manera, agradeció el apoyo que les otorgó el gobierno y el apoyo en esta ocasión del Ceremi de Desarrollo Social. Estuvimos conversando con el Ceremi, que nos recibió amablemente, y en el cual para ver dos proyectos que tenemos acá y que también era de inquietud de nuestra gente, de en qué paso está. Primero que son el cuartel de Bomberos Puerto Saer y el cuartel de Bomberos Puerto Domínguez y también con la playa de Villa Amable de nuestra comuna. Y bueno, hemos conversado y en el caso de los bomberos, los proyectos van avanzando y esperamos tenerlos cuanto antes con recomendación. En el caso de la playa, nuestro Ceremi nos hace una recomendación que le ha sido uno de los grandes aportes, digamos, y defensores de que Puerto Saer tiene que tener obras de infraestructura de alto nivel y él nos da la recomendación que ha analizado el proyecto de la playa Amable, quizá a lo mejor le falta un poquito mejorar el estándar y eso es lo que vamos a conversar y vamos a trabajar con los profesionales, vamos a conversar con la gente el mismo, si nos pueden apoyar, para poder rediseñar este proyecto y poder mejorar el estándar y que también vaya en lo que va, en forma general, lo que es el Parque Costanera. Entonces esa es la idea de que tengamos los mismos espacios arquitectónicos, las mismas figuras, los mismos estándares de calidad. Así que eso es lo que hay que trabajar y esperemos avanzar cuanto antes para que también esté una ansiedad sentida por nuestra gente y la idea es darle respuesta cuanto antes. Así que contento porque igual sentimos el apoyo de nuestro gobierno, de nuestro Ceremi. Reuniones de trabajo muy positivas en las que las autoridades regionales se comprometieron a apoyar los trabajos para acelerar los procesos de los proyectos que se esperan concretar en un breve plazo para el bienestar de la gente de nuestra comuna de Puerto Saavedra.